Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Saqueo TN Aquí vamos papi, boletín de última hora Arcángel le responde a Anuel AA El post que Anuel hizo ayer, Arcángel se lo contesta hoy Y vamos a leérselo de una Lo brinco porque el copyright me va a saltar Pero aquí estamos Anuel le dice que se cocotó por aquí y Arcángel le responde En el video anterior de este en mi canal sale la tiradera de Anuel hacia Arcángel Y aquí Arcángel le contesta Hagan sus apuestas Emocionado por un show sold out Pero dilo que cancelaste cabrón Que cancelaste en media gira Deja de mencionar gente Manuelita Que tú para mí nunca has sido nadie Yo soy una de tus inspiraciones Aprende a respetar o a odiar más A Anuel le da mención Dale que te estoy ayudando a buscar el pote de Narcan desde ahora Y después de eso Arcángel le deja estas palabritas Con Anuel me quiero curar yo Yo no quiero que él se cure con Anuel Y él está finesse con ese dinero de streaming Y él está finesse con ese dinero de streaming Y él está locos Nunca yo te voy a dejar joder con Anuel Con Anuel quiero destruirlo yo No tú cabrón ¿Y por qué yo hago esto? Porque puedo Porque quiero y me lo merezco Será hasta la próxima Recuerda que Cristo te ama Dios te bendiga Suscríbete Chao Chao Dime Bájate de ahí Que a tu casa voy a ir Tu, 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 tu A, tu A, que linda